¿Cual va? ¿Cuál lo vas a romper? Ahorita ya, ahorita ya lo vas a romper, ¿ok? ¡Vámonos, chápros! ¿Cómo? ¿No, no hay un mirado con la piñata, piñata? Sí, ya, se ponen así de la bella en su cuarto. ¿Ahora van a hacer foto? ¡Ey, sí! Una pregunta nada más. ¡Ahí está con las piñas, piñata! De la mano, Diego. ¡Viva! ¡Bravo! ¡Damiro! ¿Dónde anda este? ¡Las hijas hermanas! ¡Ven, Alexia! ¡Ven, Alexia! ¡Ven, Alexia! ¡Ven, Alexia! ¡Ven, Alexia! ¡Ven, Diego! ¡Ven, Diego! ¡Ahí! ¡Toma, Maxi! ¡Otra! ¡Te los guardo! ¡Te los guardo! ¡Aguárdala! ¡Toma, salen sus comeros! ¡Yo salgo! ¡Oh, sangre! ¡Ven, Diego! ¡Diego! 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 Skissa, abafo ¡Los amigos! ¡Vad, Diego! ¡Diego! ¡Voy! 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 ¡A ver! A todos. A todos. Acá, aquí abajo. Los pedos son. Hey, there. Ah. Dale, dale, dale. 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 Da. Moving along. We will have here. Let's find out. We also have here? ¡Gracias! 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 ¡No pierdas! ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte! ¡Woo! ¡Ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!